Raúl Molina Recio, estamos en el Gran Premio de Gran Bretaña y aquí se ha liado mucho porque de repente Red Bull ha dicho vamos a meter una actualización y de repente la gente ha dicho ¡guau! alerón delantero nuevo del equipo Aston Martin, novedad, cosa increíblemente cambiante, cosa muy nueva, tal Raúl Molina Recio, ¿ha traído Aston Martin un alerón delantero nuevo al circuito de Silverstone? Claro, es que esto es como todo, es un alerón delantero tan nuevo como el de Mercedes, que cuesta trabajo ver las diferencias Hay un problema y es el siguiente, como ahora los equipos declaran las novedades que traen, aunque siempre encontramos alguna más que otra todavía estamos intentando averiguar lo que es la protuberancia esa en el Mercedes, que nadie ha explicado bien qué es eso y eso no estaba ni estaba declarado, ¿verdad? Es verdad que Aston Martin había declarado un alerón delantero, que a mí no me ha dado tiempo todavía de montarlo la verdad, pero por lo que yo he visto en las fotos, pues es como el de Mercedes, un alerón delantero en el que lo que cambia es el flap superior un poquito nada, un retoque liviano hombre, yo que sé el propio Pedro de la Rosa lo sacabais vosotros antes, ¿no? ha dicho que saben dónde está el problema, pero que necesitan tiempo para averiguarlo claro uf y si os cuento las declaraciones que yo escuché el lunes de Nuno Pinto, aquí en Portugal, buf me dieron mucho miedo porque a ver como sabes, Nuno Pinto claro, Nuno Pinto trabajo con los estroles, está ahí todo el día metido y claro, aquí este tío es íntimo amigo de los periodistas portugueses, ¿no? porque entre otras cosas tampoco son tantos periodistas portugueses, ¿no? pero es un quemado del motor entonces, cuando no está en el circuito lo llaman a los programas hacen un podcast aquí todos los lunes, ¿no? que se llama grella de partida ¿no? parrilla de partida, ¿no? y entonces cuando él puede y no está en la otra punta del mundo viene y cuenta muchas cosas y así de pasada dijo una cosa de Aston Martin que yo dije ostras ¿qué me estás contando? el túnel del viento no lo van a tener ni para hacer el coche del año que viene claro 2025 empezará a estar operativo en 2025 claro o sea ese túnel del viento está preparado o está montado con vistas al coche de 2026 ni siquiera el del año que viene claro si la gente ya se pone toloca con que dice que trae un alerón delantero que después del alerón delantero lo único que tiene es el flap superior un poquito modificado no tiene no es mayores cosas y nos encontramos con esto claro es que Aston Martin yo lo dije aquí la semana pasada y la anterior es un equipo que se está construyendo pero el ritmo de construcción claro es el que es que a lo mejor a Alonso no le viene bien pero es que claro la gente confunde el proyecto Alonso con el proyecto Aston Martin son dos proyectos diferentes mucha gente me decía por el Twitter sí pero es que llevamos esperando a Alonso no sé qué no sé cuánto y bueno tú llevarás esperando a Alonso lo que quieras pero Alonso ha ido pasando por distintos equipos y cada uno de esos equipos tiene un proyecto fíjate McLaren ¿no? claro entonces lo que no podemos es estar o sea lo que la gente no puede es confundirse con las tonterías esta no claro a ver yo pensaba que el túnel del viento iba a estar disponible ya al final de esta temporada y ya lo podían estar probando o sea desarrollando novedades para este coche que lo mejoran bueno y así vas probando el túnel del viento de cada coche claro si no lo vas a tener ni siquiera para el coche el año que viene pues tú imagínate la gente como se va a poner esta gente solo puede probar piezas cuando el túnel del viento de Mercedes no está ocupado y Mercedes ahora está ganando además muchos enteros sí por eso en fin hay que tener mucha paciencia por eso también os digo que tengamos pues un poquito de paciencia cuando vemos o un poquito de cuidado cuando vemos en redes sociales no alerón delantero nuevo del equipo Aston Martin tal no exactamente exactamente no 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 Gracias por ver el video